Suscríbete y participa en el sorteo de una PlayStation 4 Pro con Far Cry 5 cada semana. Más info en la descripción. Seis famosos youtubers españoles se convierten en agentes especiales para vivir una experiencia real basada en el universo de Far Cry. Se enfrentarán a peligrosos retos para eliminar al malvado Josephson. ¿Lograrán conseguirlo? Bienvenidos a Montana. Bienvenidos al condado de Howe. Esto es Far Cry 5, el reality 2. Agentes enhorabuena. Jacob ya es historia. Esto es algo que os acerca más al líder de la secta, Joseph Sip. Pero el siguiente eslabón no os lo va a poner fácil. En otro rincón del condado de Howe se encuentra Fane. Ella es la mayor captadora de adeptos y los fuerza mediante drogas. Sé que has oído rumores. Dicen que miento y que soy una manipuladora. ¡Abre los ojos! Hemos rastreado sus comunicaciones y ha habido premio y de los gordos. Un mensaje de su mismísimo jefe, Joseph Sip. Hola, querida hermana. Han acabado con Jacob. Estoy furioso. Necesito nuevas ovejas para hacer más grande nuestro rebaño. Soy el pastor de sus almas. Y quiero que colaboren desde el principio. Así que encárgate de amansarlos como tú sabes. Y a los que se resistan, úsalos como alimento para los lobos. Tenemos que actuar rápido. Hay decenas de inocentes que necesitan escapar del control de Fane. Espero que sepáis nadar. ¿Qué vamos a hacer aquí, en esta zona? Hay ríos, hay lagos. Yo no sé nadar muy bien. Pero yo al menos sé nadar, así que pongan lo que quieran. Yo soy más de secano. De secano mi casa. Luzu siempre lo tenemos por esa casa. ¿Verdad, Luzu? Yo soy surfista y entonces el agua es mi medio. Es con lo que más cómodo estoy. El estado de Montana ofrece unas magníficas autopistas naturales para facilitar la huida. Los ríos. Los agentes descenderán por él en la misma embarcación. Tendrán que recoger los objetivos que encuentren durante el recorrido. Solo si forman un verdadero equipo, conseguirán cumplir la misión. No, el traje de neopreno de todo menos sexy. El neopreno me estaba apretando, me estaba dejando sin respirar, básicamente. Me parecía un ninja ahí, peligroso. Oye, recordad que vais a navegar en un río, no en internet. Así que venga, poneros, arremad. Me ha debido la gente, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hemos recibido algunas instrucciones de cómo remar en equipo, de cómo hacerlo juntos. Pecha izquierda, pecha izquierda, pecha izquierda. ¡Más izquierda, más! ¡Pesa derecha, no! ¡Pesita, pesita, pesita! ¡Ah! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! ¡Que me tira, que me tira! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Qué coño es eso! ¡Qué coño es eso! ¿Problemas? Todos, o sea, somos todos unos ireptos en la vida real. Yo estaba situado en la barca al estribor, al sureste, a las 5 y 25 del reloj. ¡Venga, coordinación, chicos! ¡Menos hablar y más remar! ¡Vamos! 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 El principal problema ha sido la compenetración, que no había ninguna. ¡A la vez, ostia! Rubius de repente me daba con la pala en la mía o un día más para atrás y había uno con la pala así. Estábamos Alex y yo al frente y teníamos que marcar el ritmo, pero al parecer el ritmo no servía para nada. ¡Tenemos que salir de aquí, ostia! ¡Todos adentro, todos adentro! ¡Todos adentro, adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! La canción del ritmo no pare, pues el ritmo paraba y nadie seguía el ritmo. El primer objetivo necesitamos unos valientes que se atrevan a ir por él, entonces tenéis que estar atentos. Desde la barca no podemos recogerlo. ¡Objetivo! ¡No hay objetivo! ¡Es algo brillante, tío! ¡Ah, de repente, pum! ¡No hay ningún objetivo, eh! No hay objetivo, eh. Pero que yo no llevo gafas, que no veo, o sea... Nos han dicho, cuidado que hay objetivos, estar pendientes. Estábamos todo el rato mirando en todas direcciones. Yo no llevaba gafas y no volvía a ver dónde estaba, así que tenía que fijarme dentro de mis compañeros. ¡Vamos adentro! ¡El Titanic! ¡El Titanic! ¡Motona! ¡Hostias! ¡Ha sido, ha sido yo! ¿Dónde está el objetivo? ¡Vamos! ¡Objetivos! ¡Tenéis que lanzaros! ¡Nadar y recogerlos! ¡Atentos! ¿Quién se atreve? ¡Dos voluntarios! ¡Vamos! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Parad un poco, ¿no? ¡Parad un poco! ¡Tenéis que nadar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si lo veis! ¡Vamos! 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 Rubius me ha empujado y la barca va a pasar por encima Tengo que pedirle perdón, ¿vale, Perchita? O sea, he estado ahí en un momento tenso Me ha asustado, en verdad me ha asustado porque he ido a salir del agua y no podía, no podía me daba con la cabeza ¡Vale, no! ¡Eso no es el objetivo, chavales! ¡Me podíais asesinado! ¡Vamos a vuestro alrededor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, objetivo! ¡Vamos! 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 Pues me he visto que la corriente me llevaba hacia abajo, hacia abajo y no llegaba al objetivo y no podía cogerlo ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Tenemos otro objetivo! ¡Otro objetivo! Lo que ha pasado entre medias ha sido ya una odisea grande mois de domingo dos como que era ya seระ muerto! del agua, tenía una araña en la espalda. Sí, ha habido... ha habido muchas arañas. Una tarántula. ¡No jodas! ¡De agua! ¿Qué? Tío, ¿pero estáis locos o qué? Te ponte ahí. ¡Aranofobia, tío! ¡Aranofobia! Toma, no pasa nada, venga. No, no tienen nada, no tienen nada. Y Rui se asustado al escuchar la palabra araña porque dice que tenía aranofobia y se ha venido arriba y ha empezado a desactualizar la barca y que casi nos tira. Cuando me meten arañas y esas mierdas mejor no. ¡Adelante! Impresionaba, ¿no? El ir rápido, ir acelerando y ver una piedra adelante y era como, hostia, a ver qué va a pasar. Era como estar en la piscina. Pero más grande y con piedras y rocas. Y arañas. Estaba como remando hacia el objetivo durante media hora y me enteré como al final de que había una bolsa ahí. ¡Vamos! ¡El objetivo es seguir! ¡Venga! ¡A por el objetivo! ¡Vamos, los dos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y triple! ¡Montana! 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 El segundo objetivo ha sido mucho más fácil que el primero porque ya sabíamos cómo era el objeto. Era solo desatar la nube y ya está. Así que ya sabía. ¡Hijo de puta! ¡Yo no he tocado nada! ¡Yo no te he tocado! ¡Me cago en la puta! ¡Qué frío! ¡Hijas de puta! ¡El objeto! ¡Hijo de puta! ¡Montana 건�$dum tibetín! ¡És del pecho! ¡Te lo Pronando ya está! ¡Chavales! ¡Chavales! Es una pudera ahí. ¡El reo, el reo! ¡El reo, el reo, el reo! ¡El reo, el reo, el reo! ¡Epa la pinta! ¡Nziez! ¡No! ¡Las 10! ¡No sé que no puedo! ¡Qué puto es la ventana! ¡Qué puto es la ventana! ¿Pero qué coño pasa? Nos hemos caído, nos hemos tirado... Nos hemos empezado a empujar todos, todos a todos al final y ha estado bastante divertido, la verdad. ¡Vamos! Finalmente nos ha costado, la verdad. Pero nos hemos unido, hemos hecho muy buena piña y hemos derrotado a Fate, que era el objetivo. ¿Habéis conseguido los dos objetivos? Luzu ha conseguido. Abre para ver qué es lo que habéis cogido. ¿Quieres una? En la otra. ¡El Atlético! ¡El Atlético! Saca todos. Hay una pieza. ¡Uh! Ya ha empezado, ya ha empezado. ¡Tumoroland! ¿Y qué más? ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Que no hay nada más! ¡Le has tirado ahí la pieza, está en el suelo! ¡Rubius! ¡Madre mía, vaya payaso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Habéis conseguido dos piezas que van a ser importantes a lo largo del reality! Sigo sin entender qué hay que hacer con los trozos estos de piedra, madera extraña. ¿Alguien me lo explica? Mañana os espera una prueba extrema, que para dos de vosotros será definitiva. ¡Uy! Dos personas, un destino. Me ha dejado con la intriga, por eso nos hemos quedado todos con cara de locos. Y estoy pensando a saber qué, porque estoy un poco acojonado. No sé qué va a pasar. Voy a llegar, que esto es mucho más que un reality. A ver si me muero. Bueno, ¿me duelen los brazos, los chicos? Me duele el alma. Bastante. Al final, lo de remar fue una tontería, pero... O sea, me ha gustado remando... Me ha cansado más el botar que el remar. ¿Verdad? A mí me encantaba lo de dentro. Es como estresante, además. Adentro, era súper cómodo ese. Me ha rozado alguna que otra piedra, haciéndolo de dentro, también te digo. ¿Está dado en el culete? En el culete me ha dado una piedra, afilada. La siguiente prueba que vamos a hacer es un salto paracaidista. Uno de vosotros, que está penalizado, que es mi amigo Mangel, lo va a hacer con los ojos tapados. La pastilla que me han dado a Isabel Mario es una mierda, te lo digo en serio. ¡Mala, te lo juro! ¡Suerte, mate! ¡Ya! ¡Cancelalo, cancelalo! ¡Para, para, para! Suscríbete y participa en el sorteo de una PlayStation 4 Pro con Far Cry 5 cada semana. Más info en la descripción. ¡Gracias!